Hay otros como tú ahí afuera. Todos nosotros hemos combatido las espeluznantes visiones y las incomprensibles verdades a las que ahora tú te enfrentas. Todos hemos tenido que luchar con lo que sabemos, lo que hemos presenciado y aquello en lo que nos hemos convertido. Creé este sitio intentando exorcizar mis propios demonios, intentando encontrar una catarsis, pero también con el propósito de contactar con quienes sufren la misma tortura. Eres bienvenido a unirte a este grupo que forman aquellos que buscan respuestas a la realidad del mundo. Aquellos que se preguntan cómo es posible que hayamos pasado todas nuestras vidas ignorando el simple hecho de que los monstruos existen y nos controlan como si fuéramos marionetas sobre un escenario. Los pocos que pertenecemos a esta lista nos hacemos llamar a los exaltados. Es un nombre extraño, lo sé, pero sugiere todo cuanto cada uno de nosotros ha experimentado. No hace mucho eras una persona perfectamente normal. Tu vida transcurría como siempre lo había hecho. Había momentos difíciles. A veces escaseaba el dinero. El futuro era bastante incierto. Y entonces, por alguna razón, las cosas cambiaron recientemente. Los testimonios difieren, pero todos los que han visitado este fórum coinciden en unas líneas más o menos generales. Una voz comenzó a hablarte. Puede que eso nace como la tuya, o quizá como la de las mismas palabras de Dios. O puede que estuvieras leyendo el periódico o la cartelera y entonces, durante un momento fugaz, el mundo cambiase frente a tus ojos. El mensaje era misterioso, pero enfático. No toleres que eso viva. La muerte camina entre ustedes. Salva a este y todos encontrarán la salvación. O en mi caso, hereda la tierra. Puede que no recibieras ningún mensaje, sino que tuvieras un sueño o sufrieras algún tipo de alucinación en los que aparecían y ocurrían cosas terribles. O puede que fueras asaltado por un sonido penetrante, abrumado por un ataque de náuseas, o golpeado por la convicción profunda de que algo estaba bailando sobre tu tumba. Fuera lo que fuese, no fue más que el principio. Probablemente los momentos posteriores fueron confusos, pero tus sentidos parecieron atraídos hacia alguna clase de criatura. Puede incluso que dos o más, que aparecían aparentemente de ninguna parte, o simplemente emergían de la multitud. Instintivamente supiste que aquellas cosas no debían de existir. Que eran la encarnación del mal, y que todos aquellos que se encontraban cerca de ella estaban en peligro mortal. No podías ignorarla. No podías quedarte mirando sin más. Tenías que hacer algo. Puede que no estuvieras solo, aunque la mayoría de la gente presente parecía ajena a lo que acababas de ver. Otros respondieron a su presencia igual que tú. Aparentemente un puñado de personas sintieron lo mismo que tú habías sentido. La multitud se desperdigó asustada mientras os arrojabais sin vacilación contra aquella criatura, que no podíais identificar, pero cuya existencia, lo sabías. No debía ser tolerada. Entonces, fue cuando mostraste el poder. Por alguna razón habías sido exaltado, y se te habían concedido extrañas habilidades. Nunca habías hecho nada ni remotamente similar, pero ahora podías propinar golpes terroríficos. Podías impedir que los inocentes fueran dañados con una simple orden. Podías mirar a los ojos a las criaturas, y conocer sus más profundos secretos. Y podías hacer todas estas cosas tan fácilmente como cerrabas el puño, hablabas en voz alta, o lanzabas una mirada penetrante. Cuando la neblina roja hubo pasado, el monstruo había sido destruido o éste había huido. Sin dejar rastro alguno de su existencia, en aquel momento de conciencia probablemente escapaste del lugar, y trataste de negar lo que había ocurrido. La verdad es que habías sido exaltado, elegido. La claridad, la fuerza y la pasión necesarias para ver la realidad como lo que es en realidad te fue concedida o impuesta. Fuera una maldición o una bendición, tu vida cambió para siempre.